Música Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 18 trataremos el tema de continentes, segunda parte. Bueno jóvenes, hoy día trataremos los tres últimos continentes que corresponden a África, Europa y Oceanía. A diferencia de la semana pasada, América y Asia tenían un sistema más complejo en función del relieve. En el caso de África, Oceanía y Europa, trabajamos lo esencial. Y eso sí, vamos a enfatizar las diferencias entre las divisiones de regiones o también de los ríos. Vamos a iniciar por África. Ahora, vamos a hacer primero los datos generales sobre el continente. Quizás características que ya hemos escuchado o algunas nuevas que vamos a aprender. Por ejemplo, el término África significa sin frío, haciendo alusión al clima cálido tropical que posee. Esto es gracias a su posicionamiento, a su posicionamiento en las líneas imaginarias, teniendo los cuatro hemisferios, destacando la mayor cantidad del continente hacia la zona oriental. Tres, lo importante que debemos saber de África en función de su relieve es que no tiene una gran variedad orográfica, es decir, su relieve es estable. Si bien posee montañas, pequeñas estaciones, no es tan abrupto como lo podemos ver en otros continentes, donde las montañas sobrepasan los 5.000 metros. Otra idea que tenemos sobre África casi siempre es por el prototipo de piel. Imaginamos que todos los que son parte de África son de piel oscura, cuando en realidad puede oscilar hasta un 70 u 80%. Pero también encontramos personas de prototipo de piel blanca, que es la parte cerca a la zona europea, a la zona asiática y en la zona sur de Sudáfrica. También sabemos que el continente africano tiene un alto índice de pobreza, lo que nos hace pensar que el IDH en los países es bajo. Si bien todavía sabemos que el continente africano tiene un IDH no superior al de otros continentes, la pobreza o los problemas sociales no son iguales en todo el continente. Existen países que su IDH al menos ya llega a alto, no a muy alto, pero sí a alto. Otra característica del continente africano es el tema de la riqueza. Y cuando hablamos de riqueza no nos referimos al dinero que poseen las personas de dicho lugar, sino más que todo a la riqueza de recursos. Es uno de los continentes que tiene el mayor número de recursos. Dentro de los cuales destaca los diamantes, petróleo, menor al de Asia, pero todavía es amplio, oro y la variedad de recursos de flora y fango. Tiene biodiversidad. Como ya lo hemos podido manifestar antes con el tema de los biomas. Otra característica importante es el tema de los ríos. A diferencia de otros continentes, que son variados en el porcentaje de ríos que poseen, que van integrándose entre sí, generando una cuenca amplia como el Amazonas, adquiremos nosotros pocos ríos, que si bien tienen un amplio tamaño, no tienen una diversidad de afluentes y efluentes. En este caso estaríamos hablando de ríos grandes, pero en poca cantidad o variedad. Muy bien. Ya hemos dado los alcances sobre el continente, reconociendo un poco sus características. Y vamos a pasar a hablar de los países o estados. Sabemos que tiene 54 países independientes que pertenecen a la conocida Unión Africana. Una unión que se crea, no como en Europa, para generar más dinero, sino para poder conseguir el dinero y recursos que les faltan a estos países. Dentro de esta Unión Africana sabemos que no pertenecen Marruecos, que al inicio rechazan la formación de esta Unión. Además, existen también ocho países o territorios dependientes, que casi siempre pertenecen a las zonas más desarrolladas. Dos estados que no pertenecen a la Unión. A pesar de la amplia población que tiene el continente, solo aporta de un 3% al 5% en la economía total del mundo. Encontramos aquí un 40% de niños sin escolaridad y una amplia gama de enfermedades. Donde destaca el ébola, que ya ha azotado a varias comunidades, inclusive a dos países en su totalidad, y el VIH-Cida. Un problema arraigado en Sierra Leona y en Sudáfrica, donde la población, estamos hablando de un 30 a 50%, que tiene dicho virus o desarrollada la enfermedad. Aparte de lo ya conocido, vamos a encontrar nosotros territorios no reconocidos internacionalmente. Similar al caso de Cataluña en España, en este caso el país no le reconoció la independencia, pero estos estados sí han tenido la separación, mientras no son reconocidos como tales a nivel de la UNI. Ejemplos de estos países son Somalilandia y Ambasonia. Muy bien, luego que hemos analizado algunas características generales de nuestro continente africano, pasaremos a hablar de algunos aspectos físicos, como son el relieve que ya hemos mencionado que tiene regularidad orográfica. Vamos a destacar los más importantes. Dentro de mesetas, destacamos la de Adamagua, que se encuentra en Nigeria y Camerún, al centro del continente, y la sudafricana, obviamente la zona de Sudáfrica, hacia la zona meridional o sur. Dentro de macizos y cordillera, destacaremos el Kilimanjaro, que ya dijimos que era el punto más elevado del continente, que se encuentra en Tanzania. Y los montes opuestos, uno está al noroeste, y el otro está al sureste, que suelen ser los que nos preguntan más. Atlas, que es la más extensa zona de montes y macizos, y el Drakenzberg. El Atlas está en Túnez, Marruecos y Argelia, y el Drakenzberg en Sudáfrica. Una forma de reconocer lo que pertenece a Sudáfrica es por la terminología en inglés, porque allí hablan bastante el inglés. Dato curioso, Sudáfrica es el único estado con tres capitales. Una capital para cada poder del estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, que son Pretoria, El Cabo y Plonfontein. Cuando se trata de hablar de depresiones, es importante mencionar la depresión histórica por naturaleza en el tema de las depresiones más peligrosas, que sería en este caso el Valle del Riz. Es una zona que tiene constantes temblores o sismos, tiene constantes erupciones de lava, y es compartida por parte de la zona asiática. Se encuentra en la zona de Somalia, Etiopía, Kenia y Tanzania. Y sucede que este valle es una fractura geológica. Es una profundidad volcánica que, como sabemos, donde hay afloramiento de lava, las personas lo utilizan para agricultura. Por eso le dicen Valle del Riz. Sin embargo, este valle que tenía una grieta de entre 4 a 5 metros, cada vez se hace más profunda la grieta, llegando actualmente, en los registros del año 2018, a tener una grieta por la zona de Kenia del tamaño de, o de la profundidad de 15 metros de profundidad y 20 metros de ancho. Esto es por registro del año 2018. Alrededor, se comienzan a formar nuevas elevaciones, mientras en el centro, la profundidad cada vez se hace mayor y puede separarse de nuestro continente africano. Desiertos, como sabemos nosotros, África, al ser llamada sin frío, es la zona que presenta mayor insolación, teniendo desiertos con una temperatura sumamente elevada. Vamos a destacar para el norte, el Sahara, y para el sur, el Kalahari. Sahara es el tercero en extensión, pero es uno de los más calientes del mundo. Que lo extraño fue que lo encontramos el año pasado, en el año 2018, congelado, que no era lo usual cuando hablamos nosotros de un desierto sumamente cálido. Si bien el Sahara es el que representa el continente, Libia, que también está en el norte, tiene una ciudad dentro de sí que es el Al-Sisilla, donde viven las personas regularmente con 58 grados centígrados de temperatura. En penínsulas destacaremos el cabo en la zona de Sudáfrica, aunque sabemos que tenemos dos cabos de oposición en la zona africana, el cabo de Túnez para el norte y el cabo de Sudáfrica para el sur. En islas, en islas vamos a destacar tres islas importantes. Islas Canarias para la zona del Atlántico y Madagascar y Seychelles. En la zona oriental de nuestro continente, vamos a ver al costadito una isla grande, esa es Madagascar, y una pequeñita que es Seychelles. Seychelles es uno de los estados con el mejor IDH de África y Madagascar es una de las zonas de mayor biodiversidad. Tiene una amplia superficie moscosa que lamentablemente fue deteriorada por el hombre en los últimos años, pero es la zona de mayor especies. Estamos hablando de canela, vainilla, algunos pequeños panclares del lugar. Y además encontramos 30 tipos de camaleones. El café es un proceso de extinción único en la zona, pero lamentablemente azotado también por las plagas de neumonía. Y cuando hablamos de camaleones nos imaginamos los números pequeñitos. Y en la zona de Madagascar los camaleones son muy grandes, muchas veces la mitad del tamaño de un dragón de cómodo que también es un animal característico del continente. Y recordamos las fronteras. Teníamos una frontera entre África y Asia que era el Itzmo o Canal de Suez. Hablamos de Itzmo cuando nos referimos a la construcción geográfica natural y de canal cuando hablamos de la utilización del nombre que ya sería una parte antropogénica. Ahora pasaremos a tocar un poco la hidrografía. Importante para el lugar. Lamentablemente África es uno de los continentes afectados por el calentamiento global. En algunos lugares hace 15 años que se han ausentado las lluvias. Pero no deja de tener espacios hidrográficos importantes. Van a destacar ríos y lagos. Muy bien. Dentro de los ríos importantes va a destacar el Nilo que lo vamos a encontrar hacia la zona del norte. Anteriormente conocido como el río más grande del mundo hasta que fue desplazado por el Amazonas. Este va a desembocar en el Mediterráneo. Frontera o mar frontera entre África y Europa. Luego tenemos el Orange como uno de los más importantes para la zona sur porque se encuentra en Sudáfrica. Es en Bocándos en la zona del Atlántico y en el Índico donde lo tenemos en San Bésir que la vamos a encontrar en la zona de Mozambique. Hay un río que no nos mencionan en la separata pero es muy famoso en la zona de África que es el Cocavango. Este de aquí forma la delta interior más grande del mundo y la encontramos en Angola. Ahora, en el tema de lagos van a ser famosos algunos lagos por el tamaño que poseen o por alguna característica geográfica pero vamos a encontrar también algunos que son famosos por tema de turismo y por características no peculiares que encontraremos en algunos de ellos. Tenemos el lago Victoria que por extensión es el tercero más grande del mundo. Como ya hemos visto el primero es el mar Caspio en Asia y el segundo es el lago superior en Norteamérica. El Tanganyika es uno de los más profundos siendo exactamente el más profundo el Baikal en la zona de Rusia. El Diasa conocido también como Malawi es el que tiene más peces en el mundo. Y aquí tenemos dos que son famosos y que no aparecen en nuestra lista. El Redba conocido como lago rosa importante por su característica de color rosado que no es el único lago rosa en el mundo. Y el Dios que es conocido como el más venenoso está en el cráter de un volcán y la erupción de gas que está en la zona de Camerún ocasionó la muerte de un sinnúmero de personas y animales cercanos al lugar. Muy bien, luego de haber examinado la parte de las características físicas y del relieve pasaremos a hablar la parte social que nos preguntan bastante también la parte demográfica y de recursos. Cuando hablamos nosotros de la demografía de África tocaremos puntos como por ejemplo la densidad. La densidad en el continente africano es elevada pero quizás no tan similar a la que posee Europa o Asia debido a que el continente africano es un poco más amplio que Europa y en el caso de Asia porque tenemos una sobrepoblación la densidad está en 41.3 habitantes por kilómetro cuadrado teniendo los países de mayor población en Nigeria Etiopía y Egipto. El problema de la demografía está en los indicadores promalacionales y las tasas debido a que la esperanza de vida tiene un promedio de 60 años lo que sigue siendo muy bajo comparación de otros continentes pero antes era mayor el problema porque la esperanza de vida de África llegaba entre 45 a 50 años los países que tienen un mejor IDH por ejemplo Argelia tiene una esperanza de vida de 75.6 similar a que tenemos en el Perú mientras que otros países en pobreza como Sierra Leona tienen la esperanza de vida más baja del planeta en Sierra Leona encontramos muchos problemas uno son las enfermedades otras son las crisis sociales y políticas que vive el país y el tema de la delincuencia tenemos una cárcel en Sierra Leona que tiene la capacidad para 200 o 250 personas y hay más de 1500 personas asignadas en esa cárcel ahora el tema de nacimientos está asignando una fecundidad de 4.75 hijos por mujer lo que va a sumar más adelante una tasa de 36 nacimientos por cada mil habitantes pero tiene un problema también con la tasa de mortalidad que es de 12 por cada mil habitantes cediéndose el índice mayor en lo que es el tema infantil es decir es mayor la mortalidad infantil debido a los diversos problemas ya mencionados como pueden ser el hambre los conflictos o las enfermedades si bien sabemos que África es un continente matriarcal por naturaleza donde las tribus casi siempre son gobernadas por mujeres siendo más de 3000 las tribus encontramos también el problema de la diversidad de idiomas que son más de 2000 en los cuales las tribus no se pueden comunicar a pesar de todo eso sigue siendo mayor el analfabetismo en mujeres con un 45.3% y como dato curioso sabemos que en Djibouti el número de mujeres es mayor que el de varón teniendo en una época un 0.8% solamente de varones casi todos los recursos son obtenidos por subsistencia debido a que el mayor porcentaje de África es de ruralización teniendo un coste de vida amplio en los países que lograron tener un IDH mejor que vendría a ser en este caso con IDH alto Seychelles no tenemos muy alto solamente alto Mauricio que son dependencias y Argelia por la posesión de petróleo por otro lado tenemos el IDH bajo en Díger que es considerado el país más pobre del planeta en República Centroafricana y en Sudán del Sur que se empobreció al separarse de la zona del Sudán del Norte aun así tenemos varios problemas por ejemplo en el Tine Ecuador que tenemos un dos tercios de pobreza extrema o en Sierra Leona que antes era el más pobre pero ahora sigue teniendo la esperanza de vida baja pero ya no se considera el país más pobre ¿de qué vive África entonces si es de subsistencia del cultivo de cereales? Casi todos los continentes se asemejan a la producción de la costa norte del Perú y Sudamérica es la que se distingue de los demás por la mayor posesión de agricultura tenemos también la venta de productos pero realizado casi siempre por transnacionales lo que hace que el dinero no caiga nuevamente en África ahí tenemos productos de exportación algodón café cacao tabaco casi siempre es similar a nuestra selva en el tema de la minería encontramos la posesión como habíamos mencionado de diamantes oro cobre y también pegado a la zona del norte especialmente lo que vendría ser la cercanía con Asia de petróleo y gas natural cercanía con Asia ahora si empezamos con el segundo continente a trabajar que vendría a ser Europa y es el continente totalmente opuesto a África debido a que África presenta los indicadores más bajos en demografía y recursos la utilización de los recursos más bien y Europa es todo lo contrario tiene los países con el mejor IDH del mundo Europa es uno de los continentes como ya mencionamos y a pesar de tener un IDH muy elevado es pequeño es un continente pequeño algunos le llaman el continente insular o peninsular porque es una gran península tiene la zona de mares más importantes como es la cercanía del mar Caspio del Mediterráneo del mar Negro del mar del norte y del Báltico casi la mayor cantidad de la zona europea es una planicia debido a que tiene pocas elevaciones se dice como datos así como hablamos de África sus datos más impactantes uno de sus datos más impactantes es la reducción de la delincuencia es decir tiene una mayor seguridad porque en este continente las personas se desplazan muchas veces caminando entre altas zonas de las roces especialmente en la zona nórdica o en la zona norte de Europa debido a que en la zona sur como en España en Francia o en Italia hay algunos índices de delincuencia todavía otra cosa que destacamos en este continente es el respeto a las normas lo que ha hecho que el continente pueda prosperar incluyendo el hecho de no hacer bulla en determinadas horas de la noche pareciendo a partir de las 8 en la cual las personas no pueden jalar las palancas del baño no pueden utilizar zapatos que generen bulla en la zona de los segundos o tercer pisos en adelante o también realizar movimientos de muebles que generen mucho ruido extra en todo son consideradas personas cañadas de menos expresión sentimental a diferencia de que no podemos ver en Francia por ejemplo la mayor cantidad de europeos son personas no tan espontáneas como los americanos o sudamericanos sin embargo es la cuna cultural así como África es la cuna de la humanidad Europa es la cuna cultural destacando datos curiosos sabemos que el lugar más visitado es Disney en París la sede de Disney en Europa sabemos también que en Bosnia tenemos nosotros la última selva tropical que en Bruselas tenemos la red ferroviaria más densa que en la zona de Rusia pegado a Europa encontramos 13 aldeas fantasmas que son deshabitadas vamos a hablar un poco de sus datos para mencionar los aspectos del relieve debemos reconocer zonas y para eso nos vamos a guiar de nuestro mapa físico estamos haciendo un dibujo rápido para guiarnos de las partes más importantes muy bien cercano a la zona de Rusia o dentro de Rusia lo que vendría a ser la frontera entre Asia y Europa encontramos los famosos montes Urales la zona conocida como los países de mejor educación es la zona nórdica entre lo que corresponde a Noruega Suecia y Finlandia encontraríamos los montes escandinavos a bien conocida como la zona nórdica lo que corresponde a Italia conocemos como la zona de los apedinos la zona que corresponde a España la conocemos como la meseta central sobre España llegando hacia la zona bueno aquí está Portugal no se vive llegando hacia la zona de Francia están los Pirineos hacia la zona de Turquía y Rumania encontramos los Balcanes y los Carpatos debajo de los montes Urales alrededor o al costado del mar Caspio encontramos el Cáucaso que destaca por tener el punto más elevado que vendría a ser el monte Elbrus toda la zona central se le conoce como la llanura que llega hasta las zonas de Alemania y parte desde Rusia y ahora vamos a destacar las islas encontramos Inglaterra la cercanía con Irlanda lo que vamos a llamar Gran Bretaña de forma geográfica o Reino Unido de forma política ahora resaltaremos con rojo los lagos o también mares cerrados entre la zona de Turquía y la zona rusa vamos a encontrar el mar negro al costado del Cáucaso o el zona rusa el mar Caspio que corresponde hacia luego toda la zona baja desde España vamos a encontrar el Mediterráneo hacia África dentro del Mediterráneo y cercano a ellos tenemos un pequeño mar que es el Adriático al lado de los Apenidos y el mar Jónico y Egeo debajo de la zona de los Balcanes Jónico y Egeo y estamos todo lo que es la zona sur y en la zona norte nos va a interesar entre la zona nórdica de Gran Bretaña dos mares el Báltico debajo de los escandinavos y entre la zona de Gran Bretaña vamos a encontrar el mar del norte entonces ya nos hemos situado un poco para que se nos haga más sencillo poder reconocer las diversas zonas que tiene Europa ahora si empezamos con la forma de relieve en islas vamos a destacar Gran Bretaña Islandia y Sicilia y Creta británicos baleares y mediterráneo en cordilleras destacaremos dos las prealpinas las alpinas en las prealpinas tenemos la zona norte escandinavos y urales y en las alpinas tenemos el sur Pirideos Alpes Carpatos Atenidos Balcanes y Cáucaso teniendo en Cáucaso el punto más elevado como el pibus que es el elbrus y la gran llanura europea es toda la zona central que tenemos nosotros llanura del norte y la oriental porque es importante reconocer los mares para el tema de la hidrografía son ríos que siempre van a aparecer hasta en los crucigramas porque son los más reconocidos del mundo recordemos que hidrográficamente Europa tiene mares y ríos tranquilos con ausencia de olas de traslación por eso muchas veces le llaman las piscinas naturales y las personas en las piscinas naturales suelen tomar sol bañarse como si fueran las playas comunes lo que tenemos que nosotros saber es en qué vertiente están y en dónde estarían desembocando que es lo más importante tenemos el Atlántico que corresponde obviamente a la zona del oeste donde tenemos el Tábesis como uno de los más importantes en la zona de Inglaterra Mar del Norte Ríos como el más navegable que se encuentra en Alemania el Mar Negro que sería el sur al igual que en la zona del Caspio ambos en la zona este van a destacar en el Mar Negro el Danubio considerado como uno de los más azulinos de aquí viene el tema del Danubio azul y en el caso del Caspio destacaría el Volga en la zona de Rusia el Mediterráneo sería la zona sur oeste sur occidental destacaríamos el Ebro en España y el Poe en Italia muy bien y ahora sólo nos faltaría detallar los asuntos importantes sobre demografía y economía demográficamente hemos dicho que Europa se considera uno de los países con el IDH más elevado dentro del territorio encontramos sólo países que tienen IDH muy alto o alto Voldavia por ejemplo estaba en medio hace unos años y ya está en el IDH alto dentro de sus características está la baja natalidad que es el nacimiento de 11 por cada mil niños 1.6 de fecundidad y lo que ha cambiado en los últimos años es el problema por la mortalidad antes se reducía a 1% y actualmente tenemos una mortalidad de 11 por mil que da un porcentaje neutro o cero en función de natalidad con mortalidad en lo que es crecimiento natural ¿por qué ha aumentado la mortalidad en Europa? en primer lugar es por el tema de la tercera edad siempre hemos dicho que Europa es un continente viejo en este caso las personas que estaban dentro del cuadro de lo que se conoce como tercera edad eran personas que todavía tenían una esperanza de vida mayor actualmente estas personas ya sobrepasaron el promedio y están generando lo que es la tasa de muerte natural y el otro son pequeños asesinatos que están surgiendo en el continente y a nivel mundial lo que está aumentando la tasa de mortalidad si hablamos del IDH vamos a tener en primer lugar como más altos la zona nórdica o la zona norte nórdica que es Noruega Suecia y Finlandia la zona norte como es Alemania y los demás estarían en la zona de alto la esperanza de vida va a variar si hablamos de la zona nórdica llegan hasta 82 años pero si hablamos de la Unión Europea estaríamos hablando de 80 años la zona donde más se vive es en Suiza y donde se vive menos es en Moldávia en recursos Europa es una zona industrial tenemos tenemos la industria automotriz como la central por eso casi todos en Europa tienen un vehículo pagar taxi para ellos es carísimo solamente por subir ya están comprando de 5 euros y faltaría la ruta de tránsito tenemos también la industria minera donde destaca la metal mecánica casi todo se encuentra hacia la zona nórdica y occidental además en la zona nórdica y parte de Rusia encontramos también la actividad forestal sumada con la extracción minera centrada en el carbón hierro y el petróleo ruso que ya lo habíamos visto también en la zona de Asia en la agricultura si bien es una agricultura y ganadería sofisticada sabemos que en las cantidades no es tan amplia sin embargo ellos por su gran valor agregado por el tema industrial casi siempre suelen colocar todos sus productos en el ámbito de la agricultura es una agricultura de cereales o derivados y en el caso de la ganadería se centra en la ganadería vacuna por eso las leches las vacas lecheras perdón más importantes vienen de allá como es la Holstein y la Brown Swiss y también en la porcina porque ellos comen bastante carne de cerdo en el caso de la vaca ellos comen la vaca todo lo que vendría a ser la carne pero en el interior casi siempre son utilizados o enviados para Sudamérica porque ellos no son tanto de consumir lo que es vísceras debido a que eso es más que todo un tipo de comida que surgió en América por el tema de los esclavos y ahora si estamos por el último continente no menos importante que es Oceanía yo les había mencionado que así como lo que vendría a ser América y Asia destacaban las zonas o regiones en Oceanía también van a destacar las regiones se conoce muy poco de Oceanía sin embargo tiene 25.000 islas pero de las cuales solo 14 son estados y vamos a encontrar nosotros cuatro zonas como son Melanesia Australasia Micronesia y Polidesia ¿qué características tiene Australasia? recuerden que como son islas es un continente isular en Australia encontramos las islas más grandes ¿cuáles van a ser estas? su nombre lo dice Australia Nueva Zelanda y Tasmania además físicamente hablando encontramos personas de piel blanca y de gran porcentaje de inmigración si hablamos en el IDH el IDH más alto lo encontramos en esta zona en Melanesia encontramos las personas de piel oscura o negra que dicen que en realidad era el prototipo inicial de lo que vendría a ser Oceanía pero también encontramos las zonas de mayor pobreza e IDH bajo debido a los problemas que surgieron con Australasia uno de estos es Papa Papua Nueva Guinea y no solamente está Papua Nueva Guinea sino encontramos también las islas Fiji o Islas Salomón y Cronesia su nombre lo dice son las islas pequeñas son más de 1500 islas y se encuentran en la zona del Pacífico van a destacar las Marianas con su isla más grande que es la isla Huán Polinesia casi siempre son las dependencias dependencias americanas especialmente y también se encuentran en la zona del Pacífico van a destacar Hawaii Milibati y Pascua destacando que casi todas son islas volcánicas ¿cómo diferenciar Micronesia de Polinesia? van a recordar el tema número uno de geografía donde mencionamos que había dos meridianos importantes el meridiano cero y el de 180 grados que servía para el tema de la fecha pero sucede que esta fecha es marcada por una línea internacional de cambio de fecha en el cual sabemos no es una línea recta sino en curva que trata de separar las islas entre Micronesia y Polinesia teniendo Polinesia en la zona este y teniendo Micronesia en la zona oeste del Pacífico si hablamos de Australasia hablamos también del sistema de cordillera de la gran cordillera divisoria y hablamos de los Alpes de Oceanandeses además hidrográficamente hablando tendremos aquí el río Burray y Darley para la zona de Australia y el río Huaycato para el sistema hidrográfico del archipiélago de Nueva Zelanda en Melanesia vamos a destacar el punto más elevado del continente que es el Haya o Punkan Haya dentro de la isla más importante que es Nueva Guinea que mitad le pertenece a Asia y mitad a Oceanía porque está compuesta por Indonesia que conforma Indochina y Papua Nueva Guinea ahora ¿qué más deberíamos mencionar? el tema de los animalitos recuerden ustedes que en la zona de Australia destacamos siempre la presencia de canguros se dice que existe por cada persona tres canguros pero que en realidad lo que más abunda en la zona de Oceanía en la zona de Oceanía no son los canguros sino las ovejas es mayor el número de ovejas al de canguros ¿por qué? porque esta sirve para la actividad económica mientras que los canguros son animales de protección al igual que el koala y al igual que el animal de Tasmania que podemos encontrar en la zona vamos por los indicadores poblacionales como son demografía casi el 91% de la población se concentra en Australasia y Melanesia para ser específicos Papua Nueva Guinea el más poblado es Australia pero a pesar que es el más poblado tiene una densidad baja de 3 habitantes por kilómetro cuadrado es decir tiene más espacio para seguirse poblando por eso hacen promociones para que las personas vayan a trabajar o vivir en Australia y en sentido de recursos ellos viven de una agricultura y ganadería a una agricultura más que todo de subsistencia y casi siempre vinculada a la zona industrial pero igual que la costa norte cereales en ganadería en primer lugar es el ovino por el tema de las ovejas de la industria y el vacuno en segundo lugar y otra parte del continente que no es Australia practica la agricultura similar a la selva alta de que viven ellos al ser una isla viven de la industria textil por el tema de las ovejas de la pesca por la cercanía con el pacífico por sus modernas construcciones del turismo también tenemos nosotros por el tema de la minería hidrocarburos poseen pocas cantidades pero similar a la de todos los continentes y en base a ello también generan una industria y no olvidar que la zona en la cual encontramos nosotros el bosque templado se dedica también a la industria forestal ahora que hemos podido completar el tema de los continentes de Europa África y Oceanía vamos a resolver algunas preguntas para diferenciar las características entre estos tres continentes primera pregunta en un restaurante del continente africano un turista comentaba la gran frustración que siente me he gastado varios miles de dólares para pasar tres semanas en distintas reservas naturales viendo imponentes animales y entre activos paisajes nos estamos recibiendo a los clásicos safaris a los que las personas suelen ir y pagar mucho dinero por ellos pero lo que más me ha impactado fue ver a la población subsistir bajo las características limitantes de dicho espacio natural es decir este turista se preguntaba por qué cobran tanto por los safaris y África aún no desarrolla encontrando personas en las cuales solo se dedican a las partes de la economía de subsistencia ¿qué características socioeconómicas observó el turista? la población subsistir tiene la mejor calidad de vida cuando estamos hablando del texto inmediatamente nos damos cuenta que estamos hablando de un espacio rural por lo tanto justo la zona de safari que es la subsistir no puede ser una zona urbana de calidad de vida por lo tanto sabemos nosotros que la zona subsistir integran 10 países que son pobres la economía solo concentra 5% en las reservas de minerales sabemos que ellos tienen la mayor reserva el tema es la industria por minería y segundo que acá no mencionan tanto la cercanía con estos recursos villeros la mayoría de la población tiene un nivel de vida alto entonces estaríamos hablando de una subsistencia la economía en los países sustenta una agricultura comercial si fuera comercial generaría más ingresos y no lo es la mayor parte de la población interactúa con el medio geográfico rural por supuesto debido a que es una población rural en mayor instancia letra A determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos al continente africano el continente es muy accidentado en el sector oeste y meridional sabemos que África tiene una oposición entre lo que es el monte Atlas y Drákenberg sin embargo muy accidentado no es porque África tiene una regularidad horográfica la formación de cordilleras predomina en el valle del Rift como sabemos el valle del Rift es una depresión por lo tanto la formación de cordilleras es lejana a él o alrededor de él más no podría estar dentro de dicho espacio de presión la isla de Madagascar que era la isla grande que aparece en el mapa al lado oriental del continente se encuentra rodeada por aguas del océano Índico y eso es verdadero debido a que es uno de los océanos que tiene frontera con la zona africana el volcán Kilimanjaro que ya sabemos que es el más elevado presenta la mayor altitud del continente y esto es correcto que se encuentra en Tanzania marcamos la letra la disponibilidad de alimentos y la prosperidad económica ha favorecido el crecimiento demográfico de Europa sin embargo sigue siendo uno de los continentes menos poblados como habíamos visto la natalidad del continente era de 11 por cada mil habitantes y su mortalidad también es de 11 por cada mil habitantes una resta que no sería el valor de cero y no generaría un crecimiento natural esto se da por el mantenimiento del declive en las áreas urbanas asociado a un elevado grado de ruralismo falso ellos tienen una zona urbana elevada al contrario conservan el 20% de ruralidad por el tema de la agricultura o ganadería la Europa nórdica que vendría a ser Finlandia Noruega y Suecia registra los niveles de vida más altos del planeta y esto si es verdadero es correcto Francia y Reino Unido poseen un alto índice de población de otras culturas también porque es el lugar ideal para todas las personas que llegan a Europa la condensión de la tasa anual de crecimiento vegetativo también es real al dar como promedio cero no hay crecimiento sino contención letra C 4 como les mencioné es importante reconocer las regiones de Oceanía que son Australasia Melanesia Micronesia y Polinesia Oceanía es un continente insular que se divide en cuatro grandes zonas las cuales se definen por su situación geográfica y características físicas y culturales de sus habitantes vamos a enlazar la característica con cada espacio si mencionan Tanzmania inmediatamente sabemos que hablan de Australasia porque es Australia Tanzmania y Nueva Zelanda las Marianas son sus islas más setentrionales estaríamos hablando de Picronesia donde la isla más grande de las Marianas donde está la fosa de las Marianas es es habitada por población de piel negra estaríamos hablando de Beladesia que ahí viene su término de color y que son las zonas más pobres Rapa Nui es una de las islas con soberanía chilena es Polinesia porque hablan de la soberanía de un país y casi todas en Polinesia son dependencias nos quedamos con la letra D bueno jóvenes hemos concluido los temas de las 18 semanas y nos vemos la próxima clase para iniciar la semana de repaso